El Murrieta, no es de Murrieta No más que Chente la canta Pero mi amigo Murrieta Disculpenos si nos sale bien Y disculpenos si nos sale mal Y si nos sale mejor También disculpenos Vámonos, mi amigo Chino Quítanos que va a echar ahí ¡Aro compadres! ¡Aro compadres! Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Le digo que es un rico compañero Que no hable mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pararon Si alguien opinaba diferente Sería porque jamás nos traicionaron Si alguien opinaba diferente Sería porque jamás nos traicionaron ¡Aro compadres! ¡Aro compadres! Le dije que yo soy uno de los seres Que casi ha soportado Que casi ha soportado los plagazos Que siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma y a pedazos Mas nunca les reprocho tus heridas Mas nunca les reprocho tus heridas Se tienen que sufrir cuando se ama Las horas más heridas Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Y nunca lograríamos olvidarlas O mujeres, mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas O mujeres, mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas ¡Llorando!